El Parque Natural Chancanab y el Parque Ecoturístico Punta Sur abrirán sus puertas ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa. Los domingos 2, 9 y 16 de abril anunció la Fundación de Parques y Museos de Cozumel con el objetivo de ampliar las opciones de descanso y recreo para el turismo local, nacional y extranjero. El director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel destacó que con esta actividad se fomenta el turismo social para que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar las instalaciones turísticas que administra la institución. Comentó que estos domingos vacacionales se extenderá el horario de operación de Punta Sur y Chancanab hasta las 6 de la tarde, con el fin de que los visitantes cuenten con más tiempo para el disfrute de los atractivos naturales, culturales y actividades recreativas que son ofrecidos en ambos parques. Aunado a lo anterior, quienes cuenten con la credencial de la FPMC podrán entrar gratuitamente a los parques y el Museo de la Isla y todos los residentes cozumeleños tendrán descuentos y promociones especiales en los establecimientos presentando su credencial del INE. Por su parte, el director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel señaló que de esta manera se suman las acciones de la iniciativa pública y privada para la atracción de más visitantes al destino durante este periodo vacacional. Con imágenes de Aldo Gómez para Notivisión, Israel Espinosa.